Bueno, ante nada, muy buenas tardes, un gustazo, tuvimos la suerte de conocernos en Jesús María y bueno, después estuvimos en contacto cuando inauguramos la fábrica de auto elevador en Río Tercero así que bueno, un gustazo haber vuelto a verte, y bueno, y un saludo para toda tu audiencia Mirá, en realidad nosotros, este es el tercer año que estamos participando en La Rural con Liubón En nuestro producto, al igual que las cosas que comercializan los chicos, va muy abocado que es Estambo, Filot obviamente de empresas constructoras, de empresas de logística y Río Cuarto, como bien lo decís, que es el caso de Carlota, La Bulaya, que son zonas tamberas por excelencia y todo lo que es la zona de Villa Mercedes, San Luis y demás, mucha gente viene por el tema repuesto y demás a Río Cuarto, porque le queda más cerca y encuentra todas las cosas por eso es muy importante para nosotros y por eso estamos apoyando tanto a los chicos acá en Río Cuarto y bueno, para estar más cerca de la gente de toda la zona sur de Córdoba Nosotros arrancamos en el 2010, comercializando la marca Liubón, en Córdoba, en Río Tercero, puntualmente y a partir de ahí empezamos a desarrollar canales de venta, en lo cual abrimos en Arroyito, Villa María, Río Cuarto y estamos próximos a abrir en Córdoba Capital A partir de ahí nosotros ganamos del sector industrial, de fundición y talleres mecanizados y bueno, presentamos proyectos a la gente que tiene el vínculo directo con Liubón, digamos para poner una fábrica de autoelevadores que se materializó en octubre del año 2014 en el cual nos conocimos y bueno, a mayo de este año, o sea de 2016 hicimos la fiesta de la máquina número 1000, fabricada en Río Tercero y obviamente vendida con lo cual bueno, ya hubo un cambio de modelo y demás lo cual hoy tenemos 40 distribuidores o canales de venta en todo el país que bueno, eso es lo que hace realmente fuerte a la marca, ¿no? Lo importante que tiene esto es que quien adquiere una máquina sabe que ustedes están aquí en Río Tercero, en una zona estratégica en el centro de la provincia de Córdoba, en el centro del país y que pueden contar con ustedes para cualquier inconveniente o repuesto o accesorio Exactamente, hoy la gente le da mucho valor a eso, no solo al precio sino a lo que es el servicio post-venta y a tener esto de repuesto permanente que el hecho de tener la fábrica, como muy bien lo decís le da mucha más tranquilidad a la gente a la hora de comprar En la fábrica puntualmente, de acá en Río Tercero solamente se está fabricando el autoelevador de 2 toneladas y media diésel con triple torre, ¿sí? pero nosotros tenemos una amplia gama que digamos tener autoelevadores de 2 toneladas hasta 16 toneladas después tener todo lo que es la línea palas y retro moto niveladora, palas cargadoras como las que tenemos acá atrás moto niveladora, excavadora sobre oruga, topadora Liugón tiene una muy amplia gama de productos abocados, como te digo, a lo que es hoy Tambo, Filó, de empresas constructoras municipios, consorcios camineros empresas de logística, distribuidora es decir, tenemos una gama de productos y de clientes muy amplia, gracias a Dios